1,2,3 Romando, esta rola es para todos nuestros compas de México, de Porchester y espero les guste, ok? Saludos, Juan Para ti, Colombianita bonita Soy un hombre muy sincero, que me gusta lo mejor las mujeres no me faltan, el dinero ni el no cabalgando en mi caballo, con la sierra yo fui las estrellas y la luna, yo me presento donde voy ay, 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 mi amor ay, mi morena, de mi corazón ay, 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 ay Acompaña cuando canta mi canción, esta toma de mis papás, aguardiente el clómetro, también el tequila blanco por su sangre de sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi moneda, de mi corazón. Ay, 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 ay 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 ay, ay ay mi amor, ay mi morina de mi corazón Ay 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 ay, ay ay mi amor, ay mi morina de mi corazón